algo simpático siempre buscamos si en la pera ya tiene algo que ver con lo que pasa en la semana no o sea cuál fue el acontecimiento de la semana y yo miro ya line hay algo en la pera ya de la semana pasada o en la pera ya que viene que tenga que ver con yo miro ya line es algo simpático que se me ocurrió te quería buscar algo en común no tienen lo que buscamos siempre decimos si esa la pera ya de la semana como que algo que tiene que ver con lo que va a pasar lo vas a encontrar ahí o algo parecido me siguieron que le dimos la semana pasada que ahora le voy a vamos a estudiar lo que le quedó el tema y es un temazo y hay que verlo leímos que pepe que pera ya vear vejucotay cuál era el tema se mitad y obel se mitad cada siete años y obel exacto entonces hay algo en la pera ya la pera ya pensada que le dimos el joven que es el joven que cada 50 años no se festejaba volvía a los campos a los antiguos dueños y ahí viene la palabra jubileo y obel significa 50 años y que festejamos esta semana los 50 años en la pera ya como que estaba había un remes a lo que iba a pasar los 50 años de y segunda esa fue la pera ya pasada con la pera ya que veremos hoy la semana va mirar de que hablaba mi bar de todos los censos y como ahí será él estaba acampando siempre alrededor del tabernáculo me siguen y como llama a cada y como se acampaban cada tres tribus y como dice ahí la torá al digle en cada una con su bandera cada uno con su bandera con su estandarte eso lo que vemos en la pera ya las banderas de israel y que hicimos ayer no sé en el cóctel si vieron todos llegan con las banderas de israel al cóctel y yo miro ya y por eso se llama ricud galim ricud baile galim de banderas el baile de las banderas y de que habla la pera ya de las banderas está bueno también está bien está bien entonces encontramos en la pera ya pasada que va a hablar de yo por los 50 años y encontramos en la pera ya está o sea que de un sándwich no que habla de las banderas que es la bandera de israel a la agradeciendo ya se tenía clic ahí